Julián, cuéntame, ¿cómo está el desayuno? Riquísimo. ¿Sí? Es ponjoso. Es ponjoso. El pan y los panqueques es ponjoso. Oye, ¿y había alguna amenaza? ¿Al papá si no estaba bueno el desayuno? Sí. ¿Cuál? Me quedo con guaroche. Oiga, ¿pero con quién se queda entonces después del desayuno? Buen punto. ¿Con el papá o con qué? Con papá. Ah, ya, ya. ¿Cómo está el desayuno? Rico. Rico, ¿qué fue lo que más le gustó? Panqueque o el pan. Panqueque o el pan. ¿El manjar? El manjar. El manjar fue lo que más nos gustó. Oiga, ¿le gusta ver el papá de candidato, no? ¿Le gusta ver el papá de candidato? Sí, es divertido. ¿El desayuno le gustó? Sí. Los panqueques le han salido peores. Están ricos. ¿Cuántos panqueques se va a comer? Me gusta eso. Generalmente me como cuatro. Se come cuatro mínimo, pero déjame... Oye, pero déjame uno. Este es el tercero. Oye, tengo aquí...